Como bien sabes tú que has venido aquí a desayunar con ella, Doña Mari es una persona que te atiende como si fuera su hijo casi casi. Te da esa vitalidad que hasta en tu casa te pudieras dar y la verdad es un gusto venir a desayunar con ella ya que aparte que todo es muy rico, el trato es increíble. Lo que mencionaste del servicio y del trato es muy importante porque yo creo que es el sazón especial que te hace volver. Así es, sin duda yo he ido a otras uberías y si bien el sabor es similar, bueno el trato no es el mismo. Y la verdad es que como dice usted el sazón especial es el trato de Doña Mari. Dicen que al que madruga Dios lo ayuda y a ti llevas mucho tiempo madrugando, ¿verdad? Como 10 años. 10 años madrugando. Así es. ¿A qué horas te levantas en la mañana? A las 4 de la mañana y dejo de trabajar a las 3 de la tarde. ¿Y por qué siempre tienes tanta pila? Porque hay que tener pila porque si no a la clientela, si la veo de pala cara de mal humor se van los porros. Claro. Si vienen de mal humor ellos y yo, vamos a hacer, vamos a chocar. Yo creo que ese es un muy buen detalle, un buen sazón de lo que haces porque una cosa es que las cosas que tú preparas sean ricas, sean limpias, sean sanas. Pero otra cosa es que toda tu gente, incluyéndote a ti, siempre les dan un buen trato a las personas. Así debe de ser. Así debe de ser porque la gente va donde lo tratan bien. Lugares como estos hay muchos, pero que lo traten bien no creo que hayan. Híjole, tengo más de 4 años de venir con Mari y la verdad que, aparte de que hemos hecho una gran amistad, es una mujer de admirar porque es una mujer muy emprendedora. Tiene un negocio muy próspero y sobre todo la atención que da la señora es fuera de serie, ¿no? Entonces yo les recomiendo que vengan a los juguitos de Doña Mari. Tengo 10 años acá, 16, en el 2006. En el 2006. En el 2006. ¿Cuál ha sido el secreto? Que le puedas compartir a la gente que quiere empezar un negocio y que le digas, tienen que hacer esto. ¿Cuál sería el punto importante que tú recomendarías? Pues hacer las cosas bien como todos. Hacer las cosas bien y si comencé haciendo las cosas bien, seguirle, no quitándole el, ¿cómo le diré? El este... Ay, ya me trabé. El jugo verde, el jugo dietético para quemar grasa sobre todo. ¿Es el que más te piden? Es el que más me piden. ¿Y alguna creación de Mari, algo que hayas inventado tú? Yo, el licuado de oreo, el licuado de aguacate con este... ¿Licuado de aguacate? El licuado de aguacate con... ¿Qué lleva ese licuado? ¿Licuado de aguacate con rumpoque? Muy rico, ¿eh? Muy rico, cuando lo quieras probar solamente dime y... ¿Y es exclusivo de Mari? Ah, exactamente. Qué bueno, Mari. Pues te dejamos trabajar porque ahí viene mucho más gente. Claro que sí, claro que sí. Y quieren comer rico. Claro que sí, yo... Bonito día, Mari. Igualmente. ¡Gracias!